Música Desde que salí, siempre mis familiares, amigos y toda la gente sabe que mi deseo era volver aquí Hace dos años tuve la oportunidad de poder volver, no se pudo hacer Y este año ha sido el año de volver, estoy muy contento, con muchas ganas Vamos a dar todo el máximo, todos los nuevos jugadores, todo el grupo Que tenemos un grupo fantástico, vamos a intentar hacer cosas bonitas Música Es sinónimo de felicidad, de orgullo también poder representar al Beti por estas dos próximas temporadas Y mi decisión pasa por algo tan sencillo como ver cosas muy buenas Yo participé muchos años en la liga, me tocó sufrir y disfrutar al Beti desde el otro lado Ya sea en el campo, con su afición y con todo lo que conlleva la ciudad que los mueve desde atrás Y la verdad que cuando uno visualiza esas cosas, cuando ve que hay muy buenos compañeros Hay una plantilla también que quiere hacer las cosas muy bien Cuando tienes un técnico también de pergaminos, de ideas muy claras y quieres resultados La verdad que ese tipo de cosas también te motivan a querer estar acá Cuando me dieron la posibilidad de venir aquí Se te pone todo muy sencillo, muy fácil La predisposición fue total Y bueno, únicamente devolver toda esa confianza que depositan en uno mismo Pues devolverla en el campo, con trabajo y sobre todo con resultados que es lo que realmente importa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!